¿Para qué quieres mi amor si ya estoy todo deprimido? Si me mandaste al olvido cuando todo estaba muy bien ¿Ya para qué me dices que te sientas muy arrepentida? Que soy el amor de tu vida si te he dejado de querer Si cuando era tuyo no me hiciste caso Me dejaste toda el alma hecha pedazos De nuestro fracaso culpable eres tú Si cuando era tuyo no me valoraste Yo si te quería pero despreciaste Cada muestra de cariño y de mi amor ¿Para qué quieres volver si nuestro amor ya está perdido? Y yo no tengo los motivos para volverme a enamorar de ti ¿Ya para qué me quieres ver si de este amor no queda nada? Se nos fue todo a la chingada Y ya nada se puede hacer Si cuando era tuyo no me hiciste caso Me dejaste toda el alma hecha pedazos De nuestro fracaso culpable eres tú Si cuando era tuyo no me valoraste Yo si te quería pero despreciaste Cada muestra de cariño y de mi amor De mi amor Si cuando era tuyo no me hiciste caso Me dejaste toda el alma hecha pedazos De nuestro fracaso culpable eres tú Si cuando era tuyo no me valoraste Si cuando era tuyo no me valoraste Yo si te quería pero despreciaste Cada muestra de cariño y de mi amor De mi amor ¿Ya para qué quieres volver si nuestro amor ya está perdido? Y ya no tengo los motivos para volverme a enamorar de ti ¿Ya para qué me quieres ver si de este amor no queda nada? Se nos fue todo a la chingada Y ya nada se puede hacer Si cuando era tuyo no me hiciste caso Me dejaste toda el alma hecha pedazos De nuestro fracaso culpable eres tú Si cuando era tuyo no me valoraste Yo si te quería pero despreciaste Cada muestra de cariño y de mi amor De mi amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!